Hola que tal mis bellezas, bienvenidas a un vlog mas El dia de hoy mis hermosas estamos ya en el vlog mas numero 24 Y espero que estes teniendo un dia super 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 maravilloso Yo ya ando super cansada de la mano, ya no aguanto ahorita tener mucho la camara Pero queria desearles que tengan un dia super 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 maravilloso Que esten en compañia de su familia, de sus seres queridos Yo apenas me voy levantando, el dia de hoy decidí no tener citas de trabajo Porque tengo que alistar algunas cosas Y chicas para mi es el dia 23 de diciembre Pero este vlog mas va a salir el dia 24 Ya que se recuerdan que yo les habia dicho que estaba Tenia como 2, 3 dias de grabacion Pues bueno dejé de grabar un dia Y ahora si que me quedé al dia, al dia, al dia Pero este han de cuenta que tenia como un video ya nada mas Entonces por eso ya no podia dejar de grabar Pero hoy va a ser el ultimo dia que yo les publique un vlog Y este, hoy va a ser el ultimo dia que ya yo les publique un vlog por este año Ya que me voy a tomar unos dias con mi familia Y para descansar y relajarme y comenzar ahora si que el año con todas las ganas No voy a dejar de grabar, voy a seguirles grabando lo que yo pueda Pero no voy a editar nada hasta entrando el año Tomé esa decisión de no De no estar editando estos dias Asi que si tu tienes instagram O si tienes facebook O si tienes snapchat Y quieres acompañarme En estos dias que son del fin de año Te invito a que me sigas por alla Y que seamos amigas Varias de ustedes ya Somos amigas tambien por alla Y me textean y platicamos Asi que si tu quieres seguirme por alla Por esas redes sociales Te invito a que pases El nombre te lo voy a estar dejando por aqui Es super facil Es igual OYUKIHERNANDEZ Y tambien te lo voy a estar dejando El link directo en la cajita de informacion Asi que todas mis cuentas las tengo ahora Asi que activas Asi que por cualquiera que tu tengas Yo por ahi estoy No te preocupes Buenos dias, tardes, noches A la hora que me estes mirando Asi vamos a comenzar el vlog El dia de hoy mis hermosas El dia de hoy tengo un dia Super, super, super ocupado Empezando porque Mira nada mas Me dejé para el ultimo dia Osea quise atender A lo mas que pude de mis clientas Lamentablemente se que varias Se quedaron fuera Y Y les toco Algunas les toco ir a otro lado Ya me marcaron Ya me dijeron Porque No alcance cita No me gusto Entonces Voy a tener un enero Muy ocupado Tambien Pero este Lamento mucho Que no haya podido Atender a todas mis clientas Pero la verdad Que Ya no puedo mas Ya hice lo que pude Chicas Ya Ya les agradecia A ellas tambien Por Este Pues por el apoyo Que me dan Por la confianza De darme Ahora si Que su pelito Y parte de su vida De todo lo que me cuentan Tambien Ya se los agradeci Pero El dia de hoy Ya me toca A mi Ya me toca Darme Mi tiempito Ya me toca Para consentirme A mi Y como vieron Alcance A ir a hacerme Mis uñas Así que Ya ando Mas que feliz Ahorita lo que voy a hacer Es a retocarme El pelo Y a retocarme Mis pestañas Y hasta ahorita Yo las voy a dejar Aquí Las voy a ver Ya que me termine De hacer Todo mi menjurje Porque Me voy a llevar Varias horas Quizás Como unas Tres horas Haciéndome eso Quizás Cuatro horas Porque pues Me lo hago yo sola Chicas Y No quiero tardarme Por eso esta vez No les voy a grabar Porque la verdad Quiero acelerar Lo más que pueda Porque hoy tengo Muchas cosas Que hacer Que ustedes ya van a estar Mirando En los próximos vlogs Ahí ya les voy a contar Todo Ahora si mis hermosas Comenzamos este vlog Miren Ya traigo Aquí los aluminios Y mientras Me retoco Este pelo Voy a poner a recoger Y Voy a poner a acomodar Alguna ropa Que estoy lavando Y que están lavando Las niñas Mientras este pelo Mientras este pelo está Así que Manos a la hora Mientras este pelo está Mientras este pelo está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, ¿qué creen? Ya no les grabé todo el día, no sé, ni me acuerdo si les mostré cómo traía el... Cómo traía el que ya me había hecho el retoque del pelo, pero... Pero andamos aquí en... Aquí anda la una, andamos en Forward, porque vinimos a levantar, a recoger a alguien muy especial. Alguien muy especial. Pero ahorita les enseñamos. Ahorita vinimos aquí a Target. Y miren qué bonito está el Target. Y miren qué pelea. Vamos a llegar a... Vamos a llegar a cenar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estás seguro, están muy secos. Y luego, ¿a dónde vamos? Vamos a llegar a cenar porque ya tenemos bien hartan... Ay, yo ni pestañas traigo, pero mañana ya amanezco con pestañas. Hay música, así que no sé si vaya a salir a este video. Me vayan a dar copyright. Pero llegamos a cenar porque son las 9 y media y el camino para regresar a la casa son 3 horas o 3 horas y media, dependiendo cómo esté el tráfico. Pero queríamos comer algo y como lo que encontramos aquí cerquita, para no salirnos tanto de aquí de la carretera, que es cake. Así que ya estén ordenando cake y empezábamos a comer. Miren, me agarré esta hamburguesa. Este sandwich. Este sandwichito. Papita. Ese no es tuyo. Y ahí ya cada niño tiene su platico, hasta que no le salen las caras. Y acá viene la una. Yo sí, gracias. Y vamos a comer. Mira, está ahora como si estuviera en esta. Mira. Dando soña en esta. Solo poquito, voy a comer. No me dejo. No me dejo. No me dejo. No me dejo. No, no, no. No, 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 no. Está haciendo mucho aire. Sí está haciendo mucho viento, pero ya ocupaba... ¡Qué pelos! Ya ocupaba bajarme a estirar. Vamos a ponerle gasolina a la camioneta, pero... Está haciendo frío. Está haciendo frío. Está haciendo frío, ¿no? Está haciendo frío. ¿No tienes frío? Ok. Estos que van a ir a ver aquí al carro. Está tan frío. Tengo tanto frío. Ya me voy a subir al carro. Aquí estoy viendo a los niños que fueron a ver ese carro. No sé qué tiene, como pegadas. No sé ni qué sea. Ya súbanse porque está bien frío. Está frío. Yo tengo mucho frío. No me subía por... ¿Eh? Estaba aquí durpiéndose ahí dentro. ¡Ah, qué loco! ¿Qué tenía el carro? ¿Qué? ¿Qué tenía el carro? ¿De Godzilla? Está chido. No, yo tengo mucho frío. Tengo tanto frío. Yo no soy del frío. No mancha, ni no traje ninguna cobija ni nada porque... Ay, no sé por qué. No traje cobija ni otra chamarra, nada más esto. Nada más porque como allá me marcaba que 70... Y aquí ni siquiera sé. Ya está sepagó el... Está como a 60 o 65, pero está haciendo viento y ya les dije que yo no soy de frío. No soy de frío y no soy de frío. Aquí vienen mis criaturitas. ¿No les dio frío, oye? No. ¿No? No, 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 no es el aire. A Marco sí le dio frío. Es frío lento como yo. ¿Quieres donuts? Helicóptero, helicóptero, let's get in. ¿Cómo andas, helicóptero? ¿No tienes frío, Taynita? ¿No tienes frío? No. ¿Cómo andas, baby? Ay, bien, con mucho frío. Con mucho frío, ¿verdad? Sí. Mucho frío. ¿Cuánto nos falta? Ay, dos horas y media. ¿Cuánto nos falta? Me la llegué a ver. Dos horas y media. Y me salí, me dio tantísimo frío. Luego el pelo se me veía como de una viejita allá afuera. Falta mucho. Falta mucho para que lleguemos y... No sé ni por qué no traje una cobijita. Allá atrás, ¿ahí dónde? Toma. Esto está muy bueno. No, tú cobíjate, Tayn. ¿Listos? ¿Listos, niños? ¿Listos? Abróchense. Y vámonos. Vámonos porque todavía nos falta... Todavía nos falta como dos horas y media para llegar a casa. Así que nos vemos en la próxima parada. ¿Listos, chiquito, bebé? Vámonos. ¿Puerta está abierta? Y que alguien estaba ahí acostado. Ahí, güey, tiene chingo de auxilas ahí. Pero hoy me estaba dormido ahí dentro de los... Fueron y lo despertaron, ¿tú crees? Sí, pasaron. Ya llegamos. Ay, güey, toma tu llave. Ya llegamos, ¿verdad, bebé? Ya llegamos. Ya viene bien cansadito de manejar. Ahí se ven, ahí me alcanzan. Ya se va porque viene bien cansado de manejar. Dios mío. Viene bien cansado de manejar con mucho sueño. ¿No encuentra la llave? Está cerrado arriba también. ¿Te dormiste, Tayn? Se dormieron. ¿Te dormieron? Oye. Ahí está. Hola. ¿Cansados? Sí. Aquí. Hasta aquí voy a dejarles el vlog más del día de hoy. Y este va a ser el último que les voy a estar subiendo por este año. Espero que pasen una feliz navidad y un feliz año nuevo. Les deseamos aquí la casa, la familia Cervantes. Feliz Navidad, muchachos. Nos vemos hasta un próximo video. No se olviden de comentar, de suscribir, de comentarnos, de suscribirse. Y nos vemos el año que entra. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!